Nuestro director Didier Tavera adelantó una mesa de trabajo con el viceministro general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Diego Guevara, para alcanzar consensos frente al decreto que busca permitir a las entidades territoriales el desahorro de los recursos del FOMPET y así permitirle a las regiones continuar con el fortalecimiento de la reactivación económica. El programa anticontrabando se tomó el Festival de Gaitas para seguir promoviendo un consumo legal por parte de los turistas y la venta legal por parte de los locales comerciales que participaron en la tradicional fiesta en ovejas. En esta ocasión, el Grupo Operativo Anticontrabando de la Gobernación de Sucre adelantó jornadas de inspección, control y vigilancia a establecimientos comerciales y también realizó jornadas de sensibilización a ciudadanos sobre la importancia del impuesto al consumo para el fortalecimiento de las finanzas territoriales. De esta forma, se sigue fortaleciendo la lucha contra el contrabando y generando una mayor cultura de legalidad. Nuestro presidente y gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, y nuestro director ejecutivo, Didier Tavera, convocaron a un encuentro entre los gobernadores, los ponentes y los coordinadores ponentes del Proyecto de Presupuesto General de la Nación para la Vigencia 2023. Durante el encuentro, los mandatarios departamentales y la FND socializaron con los congresistas las necesidades y propuestas más urgentes, trabajadas desde las regiones para ser incluidas en el Presupuesto General de la Nación.